Isabelita, ni sabes, estábamos aquí en el malecón con tu marido, Daniel, es marido, ¿verdad? Esposo. Esposo, marido, es lo mismo. Ah, ya, sí, lo mismo. Isabelita, él te quiere mucho, te ama, y bueno, nosotros te mandamos muchos saludos, ¿eh? Y tienen unos hijos hermosos, ¿eh? Les felicitamos y que Dios les bendiga. Les queremos mucho. Gracias, muchas gracias.